La empresa pública municipal de turismo de Guayaquil presentó la agenda de actividades por los 198 años de la independencia de la ciudad. Con un pregón que recorrerá la avenida 9 de octubre, iniciarán las fiestas por los 198 años de independencia de Guayaquil el lunes 1 de octubre a las 10 de la mañana. El jueves 4 en la Plaza de la Administración de la Ciudad se brindará un concierto por la cultura. El viernes 5 en el Centro de Convenciones se efectuará la quinta edición de la denominada Gran Feria de Guayaquil 2018, que es considerada una de las más grandes del país al tener diferentes componentes como la zona del comercio y emprendimiento, zona de gastronomía, zona cultural y de artesanos, stands municipales y shows musicales. El domingo 7 se realizará la edición 14 de la Maratón de Guayaquil, donde participarán más de mil corredores nacionales y extranjeros. El martes 9 en la Plaza del Centenario, el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, hará la tradicional entrega de una ofrenda floral en la columna de los próceres del 9 de octubre. Asimismo, seis carrozas alegóricas recorrerán las principales avenidas de la ciudad. El sábado 13 a las 11 de la mañana se llevará a cabo el sexto desfile náutico denominado El Estero Salado es mi destino en el puente de la avenida Portete, mientras que en la FAE se efectuará el Festival Aéreo 2018. El sábado 20 a las 15 horas 30 en la Avenida Barcelona se brindará un espectáculo deportivo extremo en disciplinas como Freestyle, Motocross y BMX. Y el miércoles 31 de octubre será el Festival de Oratoria Historia del Escudo de Armas del Ecuador, donde participarán alumnos de 15 instituciones educativas y recordarán la historia de este símbolo patrio. El civismo es lo más importante y por eso todos los actos que preparamos se sustentan en el civismo para seguir afianzando ese amor, ese orgullo por nuestra tierra. Jorge Selly, Telerama Noticias.